Asimismo, Sara, buenas tardes y también a toda la audiencia, bastante celebración, hubo unos minutos, apenas se confirmaba que el Presidente de la República aceptó la denuncia de estos altos funcionarios que estuvieron relacionados con la negociación de esta acta bilateral firmada en secreto el 24 de mayo pasado, y bueno, ahora se están juntando aquí en este pequeño espacio que es lo que les dejó la policía, y de hecho están criticando la actitud policial por haberlos prácticamente puesto en un corralito, para poder manifestarse contra esta, contra este acta que bueno, consideran obviamente una traición a la patria, vamos a escuchar un ratito lo que están manifestando en este lugar, escuchan ustedes ya las celebraciones en este lugar. Bueno, están llamando a Esteban Montanilla, que es el Secretario General de la Citrande, vamos a escuchar que se manifiestan. Compañeras, compañeros, está visto que este gobierno entendió el mensaje, que los vendepatrias hoy están fuera de los cargos, gracias a que salimos en la calle, gracias a que nos movilizamos, y hoy estos vendepatrias están fuera del gobierno, y vamos a esperar que el presidente de la República, con buen tino, nombre a los sucesores, con una alta catadura moral, con principio, dignidad, y que puedan ir a defender a la patria. A la patria se defiende, no se vende. Que entienda Mario Ado Benítez, que esta situación no la vamos a volver a tolerar. Hablamos de transparencia en el discurso. Sin embargo, cuando se trata de estas cuestiones, los escondemos y los negociamos a espaldas del pueblo, que ya está cansado de esta situación. Y Taipú debe ser una causa nacional y debe ser la lucha más importante que vamos a emprender a partir de acá. Vamos a estar vigilantes, vamos a reivindicar por siempre de que el pueblo movilizado no se lo puede mentir. Entonces, invito y todos los compatriotas que estemos atentos, y a veces que sean necesarios, vamos a salir a las calles. Pedimos también al presidente de la república que deje de reciclar a hombres basura. Estamos cansados de los alcides Jiménez, del ingeniero Richard, del ingeniero Recalde y otros pelafutanes que habían aprobado en su momento la deuda espuria, y hoy quieren aparecer como los héroes, manga de bandidos, tienen que estar escondidos como ratas debajo del suelo. Bueno, es parte de lo que manifiesta Esteban Montanía, secretario general de Citrande, Sara, Roberto y Audiencia. Realmente bastante euforia hasta hace unos minutos aquí, con la confirmación de que el presidente aceptaba la renuncia de estas autoridades, de Castiglione, Alderete, Jiménez, y bueno, también el embajador Zaguier Caballero, y ya escuchaban ustedes que van a estar ellos muy atentos para ver quiénes van a ser los sucesores de estas autoridades, porque decía Esteban Montanía, estamos cansados de los hombres escombros, que bueno, es una de las críticas que veíamos muy recurrente en estos días respecto a la designación específica. Apenas renunciaba Pedro Ferreira. Ellos por el momento van a permanecer aquí, a la espera también de que inicie la sesión en el Senado, que bueno, estaba para las dos en unos minutos nada más, seguramente estará iniciando también esa sesión extraordinaria.